Gente, somos alumnos del Colegio Provincial Valle del Parque Llevaia Norte, de sexto o segunda comunicación, y a partir de ahora vamos a enseñarles cómo hacer una cámara oscura para ver el eclipse del 2 de julio. Estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer la cámara oscura, para poder ver el eclipse. Vamos a utilizar una caja. Entonces, vamos a utilizar también una hoja blanca. Vamos a necesitar también una tijera o un púter. Pueden utilizar las dos cosas. Un marcador para poder marcar. Cinta aisladora, así o así tiene que ser negra para que no repase la luz del sol. Y un rollo de cocina o de papel higiénico. Podemos utilizar las dos cosas con la marquita, de esa forma, para poder después cortarla. En el siguiente paso, una vez de haber marcado la forma en el rollo de papel higiénico o de papel de servilleta, recortamos y quedaría así. Luego, marcamos el mismo tamaño y formato de esto, del rollo de papel, y recortamos en la caja. Se puede utilizar tijera o púter. Por lo tanto, vamos a utilizar un púter y quedaría así. Una vez de haber rechazado, insertamos el púter de cocina y lo que haremos cocina. Se han realizado los pasos anteriores, así quedará la caja con el tubo y la cinta aisladora adherida a la caja. Luego, a dos centímetros, haremos un orificio con un alfiler o una aguja, donde podremos observar el sol. Ahora lo hacemos así como queda la caja, con el tubo, la cinta aisladora, el orificio y la hoja blanca. Cada uno puede formar y acercar a su modora. Bueno, para ver el eclipse hay que poner la caja de forma horizontal y acercar el ojo al tubo que se va a proyectar por el orificio. El rayo de la luz, y así se puede ver el eclipse. ¡Suscríbete al canal!